Voy en autobús a San Sebastián Me desperté tarde, puse el despertador a las 8 y media, me desperté a las 9 y media Pero me di cuenta que el despertador lo había puesto de lunes a viernes y hoy es domingo En los últimos días no he sabido que día es hoy No me gusta tanto la idea de viajar en autobús o en tren Pero el cielo está negro y tengo que llegar hasta Santander hoy Si voy a ver a Sandro La estancia en el hotel fue buena, punto Luego un autobús de pasajeros al que le pregunté Me trajo gratis hasta la parada donde tenía que tomar el autobús Así es que fue muy a gusto Voy a San Sebastián ahorita Y después a ver si el cielo está negro Si el clima está mejor me voy hasta Santander en autostop Que es lo que estoy haciendo Me he incomodo un poco Pero bueno, ese ha sido el viaje de hoy Y vamos a seguir Y vamos a seguir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!